Siendo las 14 horas 3 minutos del 28 de marzo de 2019, sean bienvenidos todos al maravilloso mundo del Bonsai del Cerrito, programa número 3, por señal 1 de Mediarte. Les habla Tabaré Marcos, alias el Bonsai del Cerrito, con producción doblemente oriental e independiente. En los controles técnicos tenemos al Fede Cuba, y como todo Bonsai, él vive en los jardines, y en todo jardín hay flores, como decíamos en el primer programa. Y en el primer programa teníamos una flor, después en el segundo se nos unió otra flor, así que vamos a saludar a las flores de este programa. Primero vamos a saludar a la orquídea, Karen Medina. ¿Cómo estás, Karen? La orquídea. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están Tabaré y todo el grupo? Estamos perfectos, estamos tratando de acomodar el celular, así salen. Y vamos a saludar al jazmín, Yankelin Moñoni. Muy buenas tardes, buenas tardes compañeros, y qué lindo día otoñal, ¿no? Precioso. Se salió el celular, pero igual. Se salió, no importa, no importa. Y tenemos a nuestra invitada, que después vamos a hablar con ella, que es María Alejandra Jaimes, que es actriz de la obra Mejor Sola, y que va a estar ahora con Leonardo Franco en un rato hablándonos de esa obra que está pegando muy fuerte. Y vamos a recibir ahora, tenemos un arbusto, tenemos... Un árbol, un árbol, un árbol, como el bonsai. Te mató Santiago. Tenemos a la anacahuita, a la anacahuita del bonsai. ¿Cómo estás, Santiago Derigo? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Todos lindos? Bueno, Santiago es parte también de acá, de este programa, del bonsai del Cerrito. A partir de hoy. A partir de hoy, a partir de hoy empieza. Bienvenido. Muchas gracias, chicas. Bueno, así que tenemos un jardín cada vez más amplio. Ahora le digo, cada persona que venga de invitado no se va a quedar, ¿no? Porque no nos alcanza el estudio, ¿no? Ah, ¿por qué no decís? Porque tuve el jueves pasado. Claro. Ya te invito. Ya pasó igual. Claro, ¿viste? Entonces, no vayan a pensar eso, ¿no? Ahí va. Bueno, ahora la nota de la entrevista la vamos a tener después. Sí, sí. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar con ¿Qué hay de nuevo viejo? Vamos a hablar de J Balvin y mientras esperamos a Leonardo. Así empezamos. Vamos a hablar de J Balvin y vamos con la presentación de la apertura de ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿Qué hay de nuevo viejo? ¿Qué hay de nuevo viejo? Bueno, ¿conocen a J Balvin? Sí. ¿J Balvin? Por supuesto. ¿Qué hay de nuevo que sos venezolana? ¿Qué hay de nuevo viejo? Sí, sí. Me gustó eso. Él es colombiano. Sí, es colombiano. No sé cómo se lleva. ¿Cómo te lleva con los colombianos? Espectacular. Ah, fundamental. Espectacular, sí. Vamos a hablar un poquito de él, que bueno, es uno de los cantantes que está teniendo más éxito de la música urbana. Tiene realmente mucho éxito. Vamos a hablar un poquito de la biografía de él. Es José Álvaro Osorio Balvin. Es conocido en el mundo de la música como J Balvin. Es un cantante y compositor colombiano de reggaetón y música urbana. Nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, en Colombia. Y es hijo de José Álvaro Osorio y Alba Emery Vásquez. A los 14 años se empezó a interesar por la música urbana, haciendo rimas e improvisaciones de hip hop. Tras terminar la escuela viajó a Oklahoma por medio de un intercambio cultural. También conoció New York y fue allí donde se apasionó más por el género urbano. Cursó la carrera de negocios internacionales y comunicación social hasta séptimo semestre. Y se retiró con el objetivo de buscar un futuro en la música. En el año 2004, tras haberse preparado mejor en la música, J Balvin lanza su primer sencillo, titulado Panas. Es una palabra... ¿Se usa en Venezuela también? En Venezuela también se usa panas. ¿Qué debería significar panas? Como decir amigo. Amigo. Sí, un amigo muy cercano. Por ejemplo, si tú eres mi amigo, te digo, mira pana, pásame eso ahí. Ah, sí. Ah, de base. Oye pana, sí. Oye pana. Es la canción que se escucha. Oye brother. Inclusive un restaurante acá que se llama ¿Qué pasó pana? Ah, verdad. Sí, sí, sí. Bueno, esos términos son bien de caribeños, ¿no? Exactamente. Bueno, con ese sencillo logró entrar al mundo del reggaetón. En el año 2006, motivado por ser reconocido en la música, para ser reconocido en la música lanzó dos sencillos titulados Sencillo también y La Playa, con los que seguía incursionando en el género urbano. Para el año 2009 el artista empezó a ser reconocido en Colombia gracias al lanzamiento de su canción Ella me cautivó, con la cual ganó reconocimiento importante como el artista revelación en la emisora La Mega, el artista de verano de los 40 principales y el compositor revelación por parte de la gobernación de Antioquia. Gracias al éxito de la canción Ella me cautivó, Jay Balvin fue blanco de las miradas de compañías musicales muy conocidas, por lo que firmó contrato discográfico con Machete Music y unos meses después con Emi Music. Con sus contratos firmados el artista lanzó su primer álbum titulado Real el 7 de mayo de 2010, el cual fue un éxito nacional que le permitió ganar un disco de oro para arrasar en las ventas. En ese año su canción Ella me cautivó llegó a Estados Unidos donde tuvo un gran recibimiento y se posicionó entre los 40 canciones más importantes del listado tropical songs de Billboard, siendo esa la primera canción del artista en estar en un listado mundial internacional. Ahora estamos escuchando No es Justo, acá de Cortina, una de las también canciones más exitosas de él. En el 2010 sacó los sencillos Sin Compromiso, Me Gustas Tú y En Lo Oscuro, siendo esta última canción un éxito total, alcanzó por primera vez la posición número uno en el listado nacional report de su país. Tras el buen recibimiento que ha tenido, que tenían las canciones en Colombia, en el año 2011 el cantante lanzó su segundo álbum titulado El Negocio, con el cual empezó su gira de conciertos por Europa, donde tuvo gran recibimiento también, llenando todos los escenarios donde fue. Acá está llegando Leonardo, bienvenido Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, por favor, no hay problema. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. El 28 de febrero de 2012 lanzó al mercado un mixtape recopilatorio con alguna de sus canciones más sonadas. En esos meses el éxito que estaba teniendo J Balvin le significó ganar importantes premios, como El Mejor Artista del Año, Los Premios Shock y Nuestra Tierra. A mitad del 2012 lanzó otro sencillo titulado Yo Te Lo Dije, el cual alcanzó las primeras posiciones en varias emisiones colombianas. El cantante arrancó el 2013 con el lanzamiento de su sencillo Sola, el cual alcanzó las primeras posiciones en varios listados de Colombia y fue un certificado por la RIAA. Unos meses después, J Balvin lanzó su canción 6AM en colaboración con Farruko, el cual logró ocupar la cuarta posición del Hot Latin Songs y la primera posición en el Latin Rhythmia Airplex por varias semanas consecutivas. A nivel nacional ganó tres discos platinos por el éxito de esa canción. La canción 6AM fue la primera canción del artista en entrar en un listado musical en Europa, donde se situó en la posición número 22 del listado Pro Música en España y obtuvo dos discos de platino. Además, fue la primera canción en español en ganar un disco de Diamante en Estados Unidos. Leonardo, ¿te gusta J Balvin? ¿Conocés? Por supuesto, sí, sí. Lo tengo súper ubicado. Te agarré mi papá desprevenido. No, no, no. Ya estaba escuchándote. Estaba siguiendo tu narración. Ah, bueno, buenísimo. Sí, sí. No tengo tanta información como tú, pero sí. Para el 23 de octubre del año 2013, lanzó al mercado su tercer álbum, titulado La Familia, bajo las firmas musicales de Capital Latin y Emi Music México. Esta producción se ubicó rápidamente en las primeras 10 posiciones del Top Latin Album de la revista Billboard y ganó cinco discos de platino en Colombia. Un disco de platino en Perú, un disco de platino en Rumanía, dos discos de platino en México y Chile y un disco de oro en Venezuela, Ecuador y Argentina. Y ahora estamos escuchando, de cortina, estamos escuchando a Anita y Jay Balvin. Anita es una cantante brasilera, no sé si la conoce, la ubica. Sí, sí, sí. Estamos escuchando Downtown, que ha tenido mucho éxito con él. Ahora está muy de moda hacer todas esas canciones como el dúo, el wet. Sí, sí, la barra que sí está muy de moda. Está muy bueno. Siempre lo están haciendo ahora. Sí. Bueno, Thalía fue uno de los grandes regresos de Thalía. Sí, claro. Y está con Natri Natalya, ¿no? Sí, sí, sí. Con Natri Natalya. Natri Natalya. Hizo varios, hizo uno con Lali Espósito también. Lali Espósito. Sí. El famoso este, muy comentado, criticado. Si no me acuerdo, no me acuerdo. Ay, me encantas. Muy lindo. Y algo de un macho, algo del macho. No paso, eso no paso. Ese fue con Natri Natalya. No sé, yo no sé a qué te referís. Con Lali Espósito. Con Lali Espósito, ¿verdad? Completa. Estoy como la hamburguesa, completa. ¡Completa! Venezuela la mandó completa. Perfecto. Eso está bueno. Vamos a terminar con J Balvin. Ya arrancamos. Quedó mal mi compañero. A lo largo del año 2017 y 2018, J Balvin lanzó canciones que se destacaron por ser éxito musical, como lo son mi gente, Si tu novio te deja solo, ahora dice y bonita. ¿Qué pasa si el novio te deja solo, no? ¿Qué se pasará, no? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, no? Tantas cosas pueden pasar, ¿eh? La chica debe saber. Hay que preguntar. Yo estoy solo y estoy muy bien. Ah, bueno, está bien. Muy bien. Bien a la obra. Yo también estoy solo, así que estoy barro. Yo soy solo ahora. Cero complicaciones. Dicen que la mujer es complicada, pero mirá que los hombres también son complicados. Sí, ahora los nuevos hombres son más complicados. Bueno, vamos a terminar con uno de los mejores éxitos de J Balvin, que es mi gente, y con él nos vamos a la pausa y ya empezamos con la nota con estos grandes actores uruguayos y esta gran obra que es Mejor Sola. Justamente, hablando de Soledad de J Balvin, que tiene muy buena música, después la vamos a escuchar de cortito. Muy bien. No, 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 no.